Ella quería libertad y bailar Y el baile era su ánimo Y era segura de su mismo Sentido fuego Yo los baso a necesitar Recuerda la música de esto Que nos va a dirigir y bailar Un amistoso liso esté Es que te voy a ir Viva vivaciousness Viva vivaciousness Viva Las Vegas Viva vivaciousness Viva vivaciousness Viva vivaciousness Te hace tejas Y ganar éxito Viva vivaciousness 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 Que nos va a curar Y también bailar Y incluso cuando en navidad hace calor Viva vivaciousness Viva vivaciousness Viva vivaciousness Viva vivaciousness Viva mi beciousness Viva mi beciousness Viva mi beciousness